Música El cartero ha llegado y trajo una carta He leído y me dices olvídate de mí Que mi vida se extingue leyendo tu adiós En esa carta es del fin que tuviste a mi amor Ay cartero, ay cartero, llévate esta carta Y en ella le digo no te olvidaré Recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no viene yo siento que voy a morir Música Cartero, por favor, entregale esta carta Cartero, por favor, y dile que la quiero Cartero, por favor, entregale esta carta Cartero, por favor, y dile que la recuerdo Cartero ha llegado y trajo una carta Leído y me dices olvídate de mí Mi vida se extingue leyendo tu adiós En esa carta es del fin que tuviste a mi amor Ay cartero, ay cartero, llévate esta carta Y en ella le digo no te olvidaré Si recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no viene yo siento que voy a morir Cartero, por favor, entregale esta carta Cartero, por favor, y dile que la quiero Cartero, por favor, entregale esta carta Cartero, por favor, y dile que la recuerdo Cartero, por favor, entregale esta carta